La Secretaría de Bienestar Social estará brindando refugio a menores de Ucrania que ingresarán próximamente al país, según indicó Francisco Molina, secretario de Bienestar Social, resaltando que están preparados para brindar el refugio como el mandatario Alejandro Yamatey lo anunció en cadena nacional. Nosotros estamos siempre preparados para poder recibir a cualquier niño, niña o adolescente dentro de la Secretaría de Bienestar Social. Tenemos los refugios ya habilitados, como mencionamos en la última conferencia, tenemos ya dos nuevos centros o dos nuevos albergues completamente remozados con sus camas, sus duchas. Tenemos kits de higiene, incluso son cuartos separados en algunos para poder recibir a cualquier niño, niña o adolescente de cualquier país. Y estamos siempre siguiendo ahí las instrucciones del señor presidente para poderlos atender como se merecen a los que vengan por la vía que corresponde. En este momento tendría que ser Cancillería quienes han tenido el primer acercamiento en ese motivo. Lo único que te puedo decir es que nosotros estamos preparados para poder recibir a cualquier niño, niña o adolescente.